Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy vamos a hacer una pequeña review al software RTX Broadcast de NVIDIA Es un software que llevo bastante tiempo esperando con un montón de opciones y un montón de cosas Aunque por desgracia de momento únicamente tendremos dos Que básicamente van a ser RTX Voice, que ya lo hemos visto, os dejo una tarjetita por si queréis conocer esta herramienta Y ahora han implementado un par de funciones para la cámara Ya os digo que esta versión que vamos a ver hoy está bastante lejos de la versión final Pero podemos ir echando un vistazo y ver que es lo que nos va a ofrecer este software Así que una vez dicho esto, vamos a ello, pero antes como no, os dejo con un pequeño mensaje del sponsor del canal Este vídeo está patrocinado por CaseMod CaseMod es una tienda online que cuenta con lo último en componentes y periféricos a los mejores precios Además podéis hacer vuestros PCs a medida gracias a su configurador U optar por un PC Case, sus ordenadores preconfigurados Gracias a los cuales podréis tener el máximo rendimiento a un precio muy ajustado En la descripción de este vídeo tendréis un enlace para poder echar un ojo a todo su catálogo Básicamente vamos a necesitar dos cosas para poder utilizar este software En primer lugar, por supuesto, una webcam Puede ser una cámara con un cam link como estoy utilizando yo Puede ser una webcam que también voy a hacer pruebas con ella, ahora os cuento Y además necesitaremos una tarjeta gráfica Nvidia RTX Si no contáis con la tarjeta gráfica, el software no va a funcionar Por lo cual ya os digo que es imprescindible Para descargarlo únicamente tendréis que ir al enlace que os he dejado aquí abajo en la descripción Os lo bajáis, lo instaláis y lo ejecutáis Básicamente cuando abráis el software vais a tener una ventanita como esta Como veis tendremos tres apartados El de micrófono, vale, que por cierto lo voy a quitar esto Que básicamente esto es RTX Voice Si no habéis visto el vídeo os he dejado la tarjeta Está integrado aquí Simplemente elegimos nuestro micrófono Elegimos la opción de quitar ruido y cuánto queremos que elimine Bastante sencillo Luego tendremos absolutamente lo mismo con los speakers Es decir, esto es para eliminar el ruido de otra gente con la que jugamos Y por último, que esto ya os digo lo hemos visto en el otro vídeo No me interesa Tenemos la parte de la cámara Aquí deberemos elegir nuestra cámara Como veis en mi caso he elegido la Trust Vero Que por cierto la he analizado en el canal Así que podéis echar un vistazo Como veis hay varios ángulos distintos Pero bueno esto es lo mismo Aquí elegiremos su resolución por supuesto Y aquí tendremos las opciones chulas Básicamente tendremos cuatro La primera es desenfocar el fondo Que os voy a enseñar la diferencia que hay Lo estáis viendo en el programa De hecho voy a hacerlo un poco más grande para que se pueda ver mejor Vale, vamos a quitar el efecto Y como veis la verdad es que funciona bastante, bastante bien Hace un buen desenfoque, lo deja bastante bonito Si que es verdad que los colores pues lógicamente no los podemos comparar Con una cámara que con su objetivo son 1200€ Pero teniendo en cuenta que la Trust Vero costaba sobre unos 40€ Y el software si tienes la tarjeta gráfica es gratis Pues bueno la verdad es que está bastante bien Si os dais cuenta aunque yo ponga mi mano Mi mano sigue enfocada pese a que el fondo no lo esté Bastante guay Y ahora vamos a pasar con la opción que yo creo que es más interesante Que es la de quitar el fondo Con la de quitar el fondo como veis aquí coge un poco la silla Vamos a ver si moviéndola un poco o tal Deja de cogerla o sacándola de aquí directamente Y básicamente esto lo que hace es eliminarnos el fondo No necesitáis un croma, no necesitáis absolutamente nada Todo lo hace directamente con la IA Y de hecho vamos a sustituir mi cámara de aquí, esta Vale, vamos a cambiarla para que veáis la pinta que tendría Si estuviésemos jugando Creo que aquí con la silla En esta parte está fallando Porque la silla es negra, mi camiseta es negra Entonces está aquí como mucho color negro Vamos a probar a cambiar la silla Comprobadísimo que si tenéis una silla gaming Funciona bastante mejor Que si tenéis una silla con agujeritos como la otra Realmente el efecto está bastante conseguido Lógicamente si muevo la mano pues se ve como un poco el fondo Aquí que tengo la pared de otro color y tal Pero realmente, bueno voy a bajar un poco la cámara Para que esté mejor el efecto y mejor encuadrado y todo Pero de cara a estar así y a estar hablando y demás La verdad es que el efecto croma está muy muy conseguido Joder, bastante bien Sobre todo teniendo en cuenta que es free Porque, a ver, si vas a hacer un stream moviéndote todo el rato así Pues obviamente esto no queda del todo guay Pero si vas a estar jugando y hablando con tus viewers Oye, bastante conseguido De hecho mirad, incluso a través de los agujeritos de la silla Lo coge y lo hace bien Si me muevo, si me levanto, tal Pues ahí a veces hago un fallito Pero oye, bastante guay Luego otro de los efectos que tiene Es esto de cambiarte el fondo, ¿vale? Que básicamente aquí podemos elegir una imagen o un vídeo Y lo que hace es hacerte esto mismo De quitártelo Pero poniendo una imagen Es decir, es exactamente lo mismo Y por último otra cosa bastante chula que tiene Es el autoframe, ¿vale? Aquí sí que te hace como un zoom Vamos a quitarlo un poco Y aquí básicamente si te desplazas La cámara te sigue Para que siempre estés encuadrado Ahí está Y joder, esto también está muy conseguido Está bastante, bastante chulo Como veis da igual que me mueva En plan, estoy hablando, estoy jugando Hago... ¡Ay va, qué susto! Pues te sigue Y joder, está muy bien Yo creo que la que más me mola Es la del blur Porque consigue un efecto bastante chulo Y sobre todo, pues si tenéis el desorden Que tengo yo aquí atrás Lo vais a agradecer Y además un montón Y el de eliminar el fondo Porque esto de cara a jugar y demás Sobre todo, ya os digo El presupuesto es tener una webcam No tiene más Siempre y cuando tu PC tenga una tarjeta gráfica RTX Ya lo he dicho Pero te ahorras todo el tema de No es que tengo que coger unos focos Para que se vea desde aquí No se generen sombras en el croma Y no sé qué, no sé cuántos Debo comprar un croma Debo comprar un stand para el croma Que lo más sencillo es irse al del gato Pero son como 200 euros Entonces, pues Yo creo que esto es una muy buena alternativa Sobre todo para la gente que está empezando Y ahora vamos a hacer otra cosa Y es cambiar de cámara, ¿vale? Porque esto es como funciona con una webcam Pero entiendo yo que si ponemos una cámara Un poquito más tocha Pues podremos dejarlo incluso mejor Yo tengo la sensación De que aquí está como más conseguido De hecho, voy a intentar poner más recta la cámara, ¿vale? A ver qué pasa Muchísima más resolución ¿Dónde va a parar? Vamos a... No, no se puede cambiar Vale, porque coge la nativa del camlink Me parece bien Ojo Ojo que la calidad con esto Ahora sí es bastante más impresionante De hecho, aquí debajo del brazo Debería de aparecer cositas Por aquí, por esta parte Y no aparecen Movimiento Tampoco se nota tanto Como con la webcam A ver, también tiene muchísima más resolución, ¿no? Pero vamos a mover las manos Joder Bastante, bastante bien Y ya lo del blur Pues es un poco tontería Porque si os dais cuenta Yo ya tengo blur en el fondo Entonces esto tampoco es que haga Que haga la gran cosa En plan Yo de hecho ni siquiera Noto prácticamente diferencia Pero bueno Ahí está Vamos a probar con el autoframe A ver, un poquito de zoom Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí bien Ojo A ver, yo creo que el autoframe Es de lo que mejor funciona También Es verdad que es lo más fácil de conseguir Pero en líneas generales Este software se ve que Pese a que todavía Como veis Esto está en beta Y tienen que añadirle más opciones Y tal A mí sobre todo La opción que más me interesa Y que más quiero ver Es esta que con la cámara Te sigue los movimientos faciales Y demás Y crea como un modelo en 3D Un rollo, un emoji ¿Vale? Un animoji De los de iPhone Podríamos decir Y que puedes streamear usando eso Entonces está bastante guapo Que lógicamente eso Luego es una tontería Y no lo vamos a usar Pero Oye, la verdad es que mola Y esto del Del autoframe Es que impresiona En plan Esto lo ves en streaming Y te quedas diciendo Pero que cojones Tío Tiene a un tío ahí Con la cámara Enfocándole Y si no Pues simplemente O bien el blur O bien el replacement Ya habéis visto Que funciona bastante bien Está genial Por mi parte Este software De 10 No tengo nada más que decir Creo que está Super bien Y sobre todo Teniendo en cuenta Que es gratis Así que nada Como os he dicho Tenéis aquí abajo El enlace en la descripción De descarga Y poquito más por mi parte Simplemente os quería enseñar Sus distintas funciones Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En futuros directos Y vídeos Adiós